No le tenemos miedo a los robots. Concibo una sociedad en la que los robots y las personas coexistan. En el futuro, los robots también entrarán en nuestros hogares y harán las tareas domésticas por nosotros. El futuro del empleo en la exposición internacional de robots iREx en Tokio, la feria de robots más grande del mundo. Una exposición de robots industriales. Durante décadas, Japón ha sido el líder en estas tecnologías. Muchos países asiáticos aceptan la digitalización de la industria. Los robots se consideran algo positivo, sobre todo en Japón. Ocupan un lugar en la cultura del país. Nos familiarizamos con los robots, viendo películas de anime y leyendo manga desde niños. Crecimos con la idea de que los robots son nuestros amigos. Y ahora de adultos investigamos y desarrollamos robots. Construimos robots. Más importante aún, se supone que los robots ayudarán a mantener la competitividad en Japón. La caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población hacen que disminuya la fuerza laboral. Los fabricantes están convencidos de que los robots pueden llenar ese vacío. La tendencia clave en este momento son los sistemas robóticos que colaboran con los humanos. La empresa Kawada Robotics se especializa en ese campo. Su modelo Next Stage ya está trabajando a la par de los seres humanos en fábricas de Japón. La idea es combinar la creatividad, la experiencia y la flexibilidad humanas con la resistencia y la precisión de la máquina. La apariencia humana hace que los demás trabajadores puedan predecir sus movimientos. Más aún, los robots humanoides pueden usar herramientas humanas. En este momento, Next Stage solo está trabajando en la fábrica, pero esta clase de robot colaborativo se necesitará en todos lados. Esperamos algún día poder implementarlo en obras en construcción, en silvicultura, en pesca, en hogares. Ya es muy común usar robots que realizan tareas como pasar la aspiradora, limpiar ventanas y cortar el césped. El siguiente paso es desarrollar un robot doméstico que pueda realizar muchas tareas. En el futuro, tal vez pueda rentar a YouGo para hacerlas. A este robot humanoide lo controla de manera remota un miembro del equipo de servicio de la empresa. Puede realizar una gran variedad de tareas. Está pensado para ayudar a personas mayores, pero también a gente que trabaja. Me gustaría que los robots se encargaran de las tareas repetitivas y rutinarias, para que la gente pueda ser más creativa. Por ejemplo, si el robot hace las tareas del hogar por nosotros, podemos dedicar ese tiempo a nuestra familia y a divertirnos. Tanto en la fábrica, en la oficina o en casa, los robots cambiarán drásticamente la naturaleza del trabajo. Se encargarán de realizar algunas tareas, pero también generarán nuevos empleos y permitirán el desarrollo personal. Gracias.